¿Cuál es tu nombre oficial? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el delito? 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 Se me pongan, ellos dicen que me fui notificado, yo no tengo... Si ellos pueden presentar una firma o algo, que testifique la notificación. Bueno, acaban de ver que también servidora pública nos está violentando, ya que estamos grabando la manera en la que están aprendiendo a Max Ortega, donde solamente se encontraba en la Plaza Cívica, como cualquier otro ciudadano. La delincuencia aquí en San Pedro de Cholula no se resuelve, los asaltos no se resuelven, el robo de autopartes no se resuelve, pero a un ciudadano sí lo violentan, lo aprenden, y es así, como más de 20 oficiales detienen a un ciudadano. Vean ustedes más. Bueno, esperemos que Max Ortega se encuentre bien, y leso, y leso, son los oficiales, por favor, los retiran, violentando sus derechos, más de 20 oficiales, cuerpo especial para detener. Por favor, le van a atropellar, cuidado. Por favor, le van a atropellar, cuidado, está sobrado. Por favor, a un ciudadano, ¿dónde? Es a 12. Bueno, lo acaban de ver ustedes, es impresionante. Lo que se pasa aquí en San Pedro de Cholula, abuso de poder, exactamente. Más de 20 policías, cuerpo especial para detener, pero los asaltos, el robo de autopartes, no cambian.